Bueno, decir que prácticamente es verdad que a todo el mundo le ha podido afectar, porque todo el mundo prácticamente trabaja con esas aplicaciones, pero en este caso la agencia digital la ha reaccionado rápidamente y prácticamente la afección en Andalucía, en el caso de la Administración andaluza, es prácticamente inexistente y se ha estado rápido y muy eficaz en la reacción para evitar consecuencias que lógicamente ya vemos que las incidencias son importantes y potentes en otros casos, especialmente en un día muy sensible, un día en el que toda la operación salida y especialmente para servicios públicos es muy importante la afectación. Bueno, pues desear que cuanto antes se restablezca la normalidad, también quiero trasladar que cuando la vida digital tiene también estas cosas, o sea, lógicamente se trataba, parece ser, de una actualización en un caso concreto sobre los servicios de seguridad, precisamente, todo lo que se avanza en seguridad es positivo y lógicamente con las cautelas necesarias y sin conocer en profundidad los hechos, pues tengo que decir que tampoco, o sea, lo que pasa es que una incidencia hoy de un servicio como ese, pues evidentemente es tremendamente amplia. En el caso nuestro, destacar que no ha habido prácticamente incidencia por los hechos y al menos por el momento.